Fui despacio a caminar, pero me tropecé Con tu forma perfecta de besar Y entonces pasó Lo que no tenía que pasar Y te metiste en mi mente, en mi espacio Mi cuerpo ya está Y nadie te puede saber, ya es muy grave Para dar mi tortura, para decir Que no, espérame, no estoy segura Ya estoy grande, para ser más madura No quiero nada de ti Soy un hombre y ayúdame con una ayuda Si no me vas a amar Si no me vas a amar Para dar mi tortura, para decir Si siento bien